¡Cállate! ¡Lo vas a despertar! ¡Ja! ¡Seré lo más ruidoso que quieras ser! ¡Hola amados y magas! Espero estén listos para continuar con esta maravilla de fangame, con esta preciosidad de fangame llamado Super Mario Under Rainbow Stars. Estamos jugando la demo, una demo bastante pulida, una demo bastante larga también. Así que creo que hay para rato, pesuñuelos. Creo que hay para rato y eso me pone muy contento. Y espero que a ustedes también, por favor, les pido de corazón, les pido por favor que apoyen, pesuñuelos. Miren, hay una llave acá. Les pido que apoyen con sus pulgarcitos arriba. Con sus comentarios también, apóyenme. No sean, pesuñuelos, déjenme un comentario. Esta vez pongan qué bonito fangame del marrito. Eso pongan, qué bonito fangame del marrito. Eso quisiera que pongan, ¿ah? Y seguiremos dándole, por supuesto. Por supuesto que claro que sí. A ver, tenemos que encontrar, al parecer, cinco llavesukis, ¿ah? Ok. Hay uno de estos tubos que es el correcto, seguramente. Ahorita averiguaremos cuál, ¿ah? Ahorita averiguaremos cuál. ¿Este tal vez? Ninguno es. ¿Qué demonios? Ok. ¿Y acá qué? ¿Y acá qué, amiguito, ah? Está todo muy extraño, ¿ah? Estoy confundido, la verdad. Estoy muy confused. Es algo con los tubos. La pregunta es, ¿qué? ¿No? A ver, vamos probando uno por uno. ¿El primero de la izquierda? No. ¿El segundo de abajo? Tampoco. ¿El tercero qué me dices? Te digo que no. ¿El cuarto? Yo te comento que tampoco. ¿El quinto? Pues mala suerte, no fue el caso. ¿El sexto? Pues tampoco. ¿Qué me dices de este de acá? Pues tampoco. Te regresa ahí el del medio. Naranjita, guando. ¿Y este? ¡Ah! ¡Ah! Lo encontramos. Como... ¡Pau! ¡Pau! ¡Para! A ver, ¿y acá qué hay? ¡Ajá! Están como que bien escondidas las... Las llaves suki, ¿no? A ver. ¡Oh! Y podemos ir por la derecha también, ¿ah? Ok. Acá hay otra de las llaves. Es correcto. Ta-ta-ta-ra. Ok. Segunda llave suki. Y tenemos que seguir por aquí. Al parecer. ¡Ajá! Hay un inspector tubi... ¿Qué? ¿Qué? Uy, parece que están súper, hiper, mega archi escondidas estas cosas, ¿ah? Ya la vi, ya. Tercera. Ta-ta-ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra... Y ahora... Parece que, ¿saben qué? Que las meten como que... En lugares... Eh... Súper escondidos, ¿no? Eso parece, ¿ah? Ta-ta-ta-ra... ¿Dónde puede estar? Las otras dos. ¡Las otras dos! O sea, una se me ocurre... Uy, me asusté ahí, ¿ah? Una se me ocurre que podría estar de repente por acá. ¿No? En algún lado por acá. Ah, puedo matar esta planta, miren. Puedo matar esta plantuki, ¿ah? ¡Ajá! Esa es la cuarta. Y solo nos faltaría unita. Unita-rita. A ver, en el agua de repente, no sé. O sea, puede estar en cualquier lugar, ¿ah? Acá arriba ya sabemos que había una. Ya la conseguimos. A menos que... ¿Dónde puede ser? ¿Dónde puede ser? Me recuerda a los mundos, ¿saben qué? Del Mario Wonder, pezuñuelos. Acá está mariposita. ¿Me marca algo la mariposuki o no? ¿O no me marca nada? A ver, este último, ¿a dónde nos lleva? Plim, plim, plim. Nada. Ok, es el tercero el que nos hace subir, ¿no? Acá hay una mariposita roja. ¿Tal vez tú? A ver, acá no podemos entrar. Acá tampoco. Acá tampoco. Y acá tampoco. A ver, acá tampoco veo nada. No me esperaba esto, ¿ah? No me esperaba esto, la verdad. ¿Acá puedo subir? No. No sé qué hacer. No sé dónde puede estar la última, la verdad, ¿ah? A menos que sea acá. No veo nada. No hay, oigan. No hay, ¿ah? He buscado en todos los lugares donde podría estar, a menos que dé un jerónimo acá. Un jerónimoazo. A menos que sea debajo del agua, ¿no? Acá estaba la payasada. Uh, complejo, ¿ah? Se abrió. Pa, 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 para. Se abrió la puertuqui. Y, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Conseguimos el Rainbow Shard. ¿Costó? Sí, pero se pudo, pues también. A Search Party. Ok. Boop. Nos vamos, Marrito. ¡Nos fuimos! Saltamos por acá. Y tenemos acá el niveluki cookie, ¿ah? Todavía no le dan uso a las moneditas, supongo que más adelante, ¿no? Ajá. Nivel acuático. ¡Miren! La isla de los Yoshis está por allá. Creo que es la isla de los Yoshis del Mario... Del Paper Mario 64, me parece, ¿ah? Y Electro Lake. Uh, la, la. Let's go, indeed. Qué bonito. Blooper Bay. Ajá. Hay muchos Electric Jellyfish, parece, en este lugar, ¿ah? Muchos Demon. Oh. ¿Qué? ¿Y este? ¿Qué demonios? Qué buen easter egg, ¿ah? Qué buen easter egg. Me gustó. Vámonos ahora sí. Abajo del mar. Blooper Bay. Underwater. Pan Man Mew. ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Qué maravilla! Encontraste el trajecito de rana. Con él, puedes moverte más rápido bajo el mar. También puedes apretar A para hacer un Spin Move y conseguir un pocotón de más velocidad. Lo que te hará ir por corriente fuerte. ¡Ay! Qué lindo. Me encanta. Ay, me fascina este juego. ¡Oigan! ¡Me la pasó bien! Me encanta. Estos son los fan games de Mario que realmente a uno... A uno lo hacen sonreír, ¿no? Miren esta preciosidad. Díganme si no es una obra de arte esto. Miren esto, pues. ¡Qué lindo! ¡Qué suñines! ¡Lindo! ¿Puedo entrar por acá o no? Por acá arriba tampoco. ¡Tururú! ¡Oh! La flor de fuego creo que pierde un poco su sentido gracias al Estreyuki, ¿eh? Gracias al Estreyuki Kuki, la verdad. Ok. No podemos entrar por ahí. Tenemos este Jellyfish malo. Blah, blah, blah. Es un Swamp. Un Swampy Jellyfish. Ahí tenemos nuestro primero en Gauri, ¿ah? Nuestro primero en Gauzeet. Perfecto. Viene el Swampy. ¿Nosotros podemos traspasar esto? No. ¡Ay! Ok. Él puede traspasar eso. ¡Uy! Nosotros no, ¿ah? ¡Uh! Ya está. Primer Rainbow Shard. ¿Qué pensaban? Que me lo iba a perder. De ninguna manera, pesuñuelos, ¿ah? De ninguna... Fórmula, la verdad, ¿eh? ¡Bum! Ok. Acá hay algo de todas maneras, ¿no? Parecía, ¿eh? Parecía. Oigan. ¡Oh! Damos la Weltuki de esa manera. Entramos por el Inspector Tubito, ¿ah? ¡Uy! Un Nogauri. Un Nogauri verdecito, ¿no? ¡Qué bonito, ¿ah? Ya han visto que ha cambiado el símbolo de mi vida. Ahora es un sapito. Pero qué precioso. Pero qué prechocho, pero qué hermoso. No puede entrar por ninguno de estos tubos que te empujan, ¿no? ¡Ulala! Cuidadito con este compi, ¿ah? Un nivel acuático divertido, ¿ah? Como pocas veces se logra, pesuñines, ¿ah? Pero acá lo logran. ¿Por qué? Mucho ayuda el proyectil, ¿no? Tener un proyectil debajo de estos niveles acuáticos ayuda muchísimo, ¿ah? Por eso los niveles de agua de Mario son mucho más divertidos cuando tienes la flor de fuego a cuando no, ¿no? Eso es lo que yo he descubierto al menos. Cuidadito, ¿ah? ¡Ay! Casi me da ese apestoso, ¿ah? Casi me da ese don apestoso, ¿ok? ¡Oh! ¡Ok! Agarramos la monedukis. ¿Podemos entrar por acá? Miren cómo tiene su spritesito de agachadito. Creo que los tubos amarillos esconden secretos, ¿no? A ver, el rojimbio tampoco. El amarillo, ¿qué? ¿Qué hay? Nada, oigan. No me entregan naranjita guando. Y este verdecito tampoco, ¿ah? Ahí sí podemos entrar, ¿no? ¡Ajá! ¡Otro checkpointo, ah! ¡Perfecto! Otro zapuelo. ¿Por qué no digo yo? Ajá, tenemos las corrientes, ¿ah? Las corrientes dimen. Vamos a probar a ver cómo le haríamos, ¿no? Tenemos que darle a este apestoso. Darle desde abajo, supongo. A ver. No, un ratito. Ahí está. ¿No puedo entrar por ninguno de estos tubinis? Parece que no. Ok, nos fuimos, ¿ah? Son como bus estos, ¿no? Ah. Me dio, ¿ah? Me dio uno de ellos. Ok, no veo más shards, ¿ah? No sé si me haya salteado ya alguna shard. Probablemente, ¿ah? Porque ya vi que muchas de ellas están muy bien escondidas, ¿eh? Oh, acá hay otra. Acá arribita hay otra, ¿ah? Ya está. Segunda shardie. Perfecto. Blim, a tu casita. Chip, chip. ¿Podemos entrar por aquí o no? Ya me cansé de buscar en todos los tubos hoy, ¿ah? Y que no haya entrada, ¿ah? Yo quiero entrar en alguno. Pues, pezuñines. Yo quisiera, ¿eh? Ok. Ay, ay, ay. Acá hay que moverse con cuidadito, ¿ah? Ok, tenemos otro de estos jellyfish. Jellyfish. Pasamos por acá. El jellyfish thrumpy. Perfecto. Viene esquivaduki. Entramos por aquí. Golpecito por allá. Teletransportadita por aquí. A ver, ¿puedo entrar? Nada, oigan. ¿Qué me dices de acá? Nada, oigan. Oh, por Dios. Nos mandaron ahí contracorriente. Bastante contracorriente, hay que decirlo, ¿ah? Las cosas como son. Las cosas como son, ¿ah? Las cosas bien dichas. A ver, venga pa' acá. Una tortuguita. Una pezuñadita. Rompemos eso y nos fuimos a la siguiente parte del nivel. Ok. Ajá, tenemos cinemática. Uh, la, la. Oh, por Dios. ¿Y ahora? Oh, por Dios. Una pared de jellyfish. Ok. ¿Y ahora a dónde voy? Ok. Ay, qué genial. Es el ascensor de jellyfish. Me encanta. Me fascina. Me emociona. Vamos a romper esto de acá. Uy, no. Apúrate, apúrate. Ah, 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 ah. Apúrate, apúrate. Ah, 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 ah. Ok, ok, ok. Uy, se pone durísimo. Oh, 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 oh. Ok, ya está. Uh, recuperados, ¿ah? Con las justinianas, ¿eh? Au. Nos dieron, ¿ah? Ahí sí que nos dieron, ¿eh? Nos agarraron mal parados, esos jellyfish de por ahí, ¿ah? Ajá. Viene esquivaduki. Viene este amiguito. Este amigukicuki. Ajá. Ya. Esquivamos a todos. No pasa naranjita wando, ¿eh? No pasa naranjita wandox. Ya. Blim. Ok. Pa, 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 para. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Nuestro último rainbow shark. Cuidado con ese thwompi, ¿ah? Cuidado con ese thwompi rompi. Ahí tenemos otro. Se va a su casita. Tenemos a ese apestoso. Hay que meterle un poco de turbina acá. No, 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 no. Ay, ay, ay. Uh, me salvé. Me salvé con las justinianas, ¿ah? Con las justinianas, ¿ah? Ibirish. A ver. Hip drip. Ok. Bien nadadito. Tenemos una empujadita por ahí. No pasa nada, pezuñines. No pasa naranja. Ok. Rompemos un poco más. Hay que nadar como unos locos, ¿ah? Hay que nadar como unos dementes, ¿ah? Ya está. Perfecto. Hongauri. ¿Por qué no digo yo? No estoy golpeado, pero... Igual suma, ¿no? Igual ayuda, ¿eh? Uh, cuidadito, hermano, ¿ah? Cuida Duki Kuki. A ver. A ver. Y tu mini victoria. Palmarito. Genial escenita. Qué bonito. ¡Guau! Eso estuvo cerca. Nunca más entremos en ese lago otra vez, por favor. Peligro. Hazardous Lake. No entrar. Oh, muy tarde, ¿no? Muy tarde. Pero igual había que atravesar ese laguito, ¿ah? Oh, yeah. Igual había que atravesar ese inspector laguito. El G-Electro Lake. En seis minutos. Lo completamos, ¿ah? En seis minuti cookies. Ajá. Nos fuimos. Nos fuimos más para allá. A ver, ¿qué otro nivel toca? Y la la. El 1-4. Nos estamos acercando a la ciudad de los Yoshis. Que eso me emociona verlo, ¿ah? Me emociona ver qué ondita con eso, ¿ah? Ajá. Saltito ahí. Oh, miren. Está lloviendo. Oh, y esos enemigos que son como fantasmales, ¿no? Ah, son hechos de coral. Oh. Eh. Coral Coastline. It is. A ver. Let's go. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Oh, musiquete del Donkey Kong Country. Tropical Freeze. Ah. Cuidado con este. Oh, y son los cangrejaures. Me imagino que no lo puedo dañar yo nomás, ¿no? Tengo que usar a nuestro compi. Ya está, hermoso. Qué bonito, ¿ah? Qué bonita la musiquita. Qué bonito todo. Oigan. Ojalá la demo tenga un par de capitulitos. Aunque probablemente solo sea el primero, ¿no? Probablemente solo sea el primer capítulo, pero uno nunca sabe con lo que se puede topar con esta maravilla de jueguito, ¿ah? One Never Knows, ¿no? Ah. Nos dieron. Agarra tu gongauri, hermano. Ya que nos deje tranquilito nomás este apestoso, ¿ah? A ver. Vamos a empezar a escalar por acá. Por acá. Por acá. Uh, lala. ¿Y esto? Oh, 30 monedotas. Todavía no le damos uso a las monedas, pero algún día, ¿no? ¿Algún día digo yo? Ajá. Acá hay algo, ¿ah? Acá hay algo, ¿ah? Acá, 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 acá hay algo de todas mangueras. Ya pues, hermano. Métele ganas. Ese salto, marrito. Acá le vamos a meter ganas, ¿ah? Acá le metemos ganitas. Up, drup, meup. Ya está. A ver, ¿qué encontré? ¿Encontré algo o nada? No me digas que no hay nada. Oh, sí hay algo, ¿eh? Me salió el mapa. Ajá. Es un atajo, nada más. Ok. No sé si me haya convenido eso. Espero no haberme salteado nada, aunque creo que igual puedo activar eso de ahí para ver, ¿no? Por si acaso no vaya a haber un shard por ahí. Y me hubiese puesto triste si me salteaba alguno, ¿ah? Por culpa del nivelito. Ok. Gauri. Perfecto. A ver, acá abajito hay algo. Parece que no. Ajá. Ya. Ok. Arf. Golpezuki ahí, ¿ah? Golpezuki, Kuki, ¿ah? Moneduki. Palpibe. Palcompi. Palpibilín. Eso supongo que no los puedo matar a esos fantasmones, ¿no? A ver. Arf. Ahorita me muero, ¿ah? Ahorita me muero. Será mejor que encontremos un Nongauri o en su defecto un checkpoint, ¿ah? O en su defecto un checkpoint. Ay, Dios. Ok. Hay que ir con mucho cuidado en esta parte. Quiero probar si puedo matar a esos... A esos fantasmones, ¿no? Estaría bueno matarlos. No es nada personal el fantasmón, pero... ¡Ay! Pero estás pesado, hermano. No. ¿Saben qué? Es muy difícil por toda la cantidad de plataformas y cosas que hay aquí. Es muy complicado darle al fantasmuki, Kuki, ¿ah? Muy complejo. Ya, perfecto. Buen saltito. Y... ¡Ah! Primer... No. Primera vida perdida. ¡Qué duro! ¡Oigan! Ok. Ya estamos aquí otra vez. Y ahora sí sale, ¿ah? Confíen en el Lepepauri, pezullines. Que no vamos a meter la pata nuevamente. No, no, no. De ninguna manguerra. Ok. Perfecto. Buen saltito. Ya está. Excelente. ¿Y acá había un Ongauri? No había, ¿ah? No nos iban a dar un Ongauri todavía. No hemos encontrado, por cierto, ninguno de los fragmentos de arcoiris, ¿no? Ya debería estar apareciendo alguno pronto, ¿ah? No sé qué tan largo sea el nivel, pero... Ya debería estar apareciendo uno pronto. ¡Ulala! Acá hay algo, ¿ah? Ahí hay uno. Ahí está el primero. ¿Cómo llegamos hasta ahí arriba? ¿Qué onda con eso? ¿Ah? A ver, ¿será por acá en todo caso? De repente... Hay una entrada secreta por más arribita. No lo sé, ¿ah? Por acá, digo yo. Por acá arribate. ¿No? Ok, está raro esto, ¿ah? ¿Cómo alcanzo... ¿Cómo alcanzo... ¿Cómo alcanzo... ¿Cómo alcanzo... ¿Cómo alcanzo... Ah, creo que ya sé. Creo que ya sé. Con este Saltuki. ¿Con este Saltuki de acá? ¿Podrá ser? Casi, ¿no? Casito. Ah, hay que... Daimearlo bien, aunque no llego, ¿ah? No llego, pezuñines. A ver, un triple salto acá. Podría ser, ¿no? Pero el Taimeo es bravo, ¿ah? No, ni siquiera. O sea, necesitaría en todo caso... Que la plataforma... Se acomode justo en el punto preciso. Uh, para yo poder montarme en ella, ¿no? Estoy seguro que hay otra manera mucho más fácil de hacer esto. Pero no se me ocurre, la verdad, ¿ah? Tengo que esperar a que la plataforma se coloque. Ok, ya, ahí viene, ¿ah? Uno, dos, tres... Salto, voltereta... ¡Ay, no llegué! Uno, dos, tres... Salto, voltereta... ¡No! A ver... Uno, dos, tres... Salto, voltereta... Muy arriba. Que dé un poco más la vuelta, ¿ya? Uno, dos, tres... Salto, voltereta... No, se está demorando mucho, ¿ah? Vamos a esperar un rato más. Ya, ahora... Uno, dos, tres... Salto, voltereta... No. Creo que no es así, oigan. Le iré nomás, ¿no? Porque... Porque no sé cómo hacer esto, ¿ah? La verdad. Me agarró, ¿ah? ¡Uy, ahí está! Ya. Uh, no sé cómo lo hice, pero ya está. Ok, se logró. Se logró, se logró, ¿ah? ¡Ulala! ¡Aguita! ¡Ay, mi zapito! Como no podía ser de otra manera para hacer divertido el movimiento en el agua, pues, pezuñines. Sí que le saben al design los creadores de este jueguito, ¿ah? Sí que le saben al level design. A ver... Ahí tenemos un compi. Vamos a darle, perfecto. Ok. Ahí nomás. Estos fantasmitas son como... Que son renacuajos, creo, ¿no? Son como renacuajitos, ¿ah? Son tatpoles. ¿Verdad? Tatupoles. Hay que darle acá, ¿ah? Hay que darle ahí a ese... Don compi. Don compi. Blin, blin, blin. Don compi. Blu, blu, blu. Don compi. A ver, tenemos otro. Ya tenemos dos de las shardsitas, ¿ah? Faltaría una más. Para completar el trío de Rainbow Shards del nivel, ¿no? Aquí no creas que no te veo. No creas que no te veía, pezuñadita, ¿ah? Aquí vamos esta. Unongauri. Palmarrito, ¿no? Extraño a Luigi, la verdad. Me hubiese gustado que nos den chance de utilizar a Luigi Berto. La verdad. Tengo que ser sincero, ¿ah? La sinceridad ante todo, pezuñuelos. Ok, salimos del subterráneo. Lástima que no nos dejan usar el trajecito de... ¡Ay, qué bonito! El trajecito de sapito en esa parte, ¿no? Una verdadera y pezuñuela lástima, ¿eh? A ver, tenemos que activar esto. Ya. ¡Listo! Facilito nomás. A ver, acá tenemos que ir con mucho cuidadito, ¿no? Me gustan los controles, ¿ah? Se controla bastante bien este jueguito, la verdad. Está comenzando a llover, pezuñuelos. Comienza a llover. A ver, una rompidita si te portas mal. Tenemos acá al cangrejauri. Dame esa moneduki. ¿Por qué no digo yo? Activamos esto. Y nos podemos ir un poquitín más adelante, ¿eh? Ajá. Ya. ¡Tarán! Saltito ahí. Abajo hay algo, ¿ah? Me tinca que abajo hay algo, ¿ah? Unas cuantas plataformas. Ajá. Monedas de oro ahí, ¿ah? Ya, ok. Era como un secretauri, ¿no? Un pequeño secreto para Wario. ¿Verdad? Un pequeño secreto... ...palavaricioso, ¿ah? Pa' don avaricias, ¿no? Ya. Ajá. Ya. Perfecto. Bien jugado. Bien jugaldis. ¡Tarán! Taratatararara. Taratatarara. Taratatararara. Ok Un secreto No sé si lo vieron Yo lo vi Esto sí está bien ultra secretote Ahí está el shard Esto sí está bien ultra secretote Fácilmente Esquipeable de casualidad Te lo puedes esquipear Abrimos este camino Perfectísimo Ya tenemos las 3 shards del nivel Hasta ahora al menos no nos hemos salteado ninguna Ojalá se mantenga así Ojalá lo podamos mantener así Acá hay algo Una ¿Qué será? Un hongauri supongo Me imagino yo Vamos a ver ya que estamos golpeaditos 30 moneduki cookies 30 moneduki cookies A ver acá tenemos que darle Al compi Perfecto Ya A ver No Fallamos Oh por Dios Se pone horrible esto Estoy un golpe de la muerte Estoy un golpe de la death Oigan qué duro esto Me maté Hace cuánto no agarré un checkpoint No lo sé, me preocupa Me preocupa porque siento que no ha habido tantos Checkpoints en ese nivel Aunque creo que estamos medio cerca, ni tanto Recién acá comenzó la parte de los Bueno, ni modo, llego hasta donde estábamos Ustedes tranquilos, ¿ah? Creo que ya descubrí para qué sirven las monedas, pesullines Son simplemente Por si te mueres para continuar Son continuos, básicamente Oiga, estoy jugando bien alocado Y ya no estoy bien, ¿ah? Me marí otra vez, soy pésimo Ahí te quedan como 20 monedas cada vez que mueres Bueno, bueno saberlo, ¿no? Ok, ya estamos aquí otra vez Ya estamos aquí otra vez Esta vez no vamos a meter la pata, pesuñuelos Vamos a ir calmaditos Perfecto Qué bonito Mire, he descubierto que los puedo chancar Ahí está, qué lindo Uy, se quedó medio guiadita esa plataforma, pero no importa Suficiente, y ahora viene la parte infernal ¿no? La parte infernal, ¿eh? Ah, qué buena Blim, ya golpe ahí, pero no importa Ya lo habíamos pasado, ¿ah? Ya lo habíamos completado ¡Oh, yeah! Nivel completado con el marrito El Coral Coastline Tenemos todos Los Pieces of Rainbow Star O como demonios sea Y ahora nos vamos al siguiente nivel Al 1.5 Ya quiero llegar al pueblito de los Yoshis Parece que es otra zona de la isla, ¿no? Y la la Ah, qué tenemos por ahí Pero qué cota tenemos por ahí Miren esos Thwompies Oh, miren la Yoshi Village Podemos ir, ¿ah? Qué genial Es la de Super Mario World Vamos a hablar con el Yoshi Qué bonito Está escondido ahí, pero hay un Yoshi amarillo ¡Ay, miren qué genial! Qué lindo Pero qué linda marabella ¡Uy! Hay un barco pirata por ahí ¡Oh! Miren eso Son todos los malandrines Hay mucho Mucho camino por recorrer todavía en este nivel, ¿ah? En este capítulo 1, ¿eh? Ok, pero paso a paso Vamos primero al nivel que nos corresponde ahora Que está... Está por allá, ¿no? Está por allá Atrasito, atrasito, ¿ah? Por acá, ¿no? Suave, suave ¿Este es? No, si ya lo hicimos ¿O no? Sí, ya lo hicimos ¿Dónde? Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Perdónenme Estaba en el... En el Tubini Hay un Tubini que no se veía Acá ¡Pam, pam, pam! ¡Ajá! Qué genial Ok Estamos en esta nueva zonajita Es como la isla... La isla de los Thwomps Básicamente, ¿no? Básicamente ¡Ulala! Hay que hacer plataformeo por aquí Me caí como todo un apestoso Pero no importa Nos recoge el Aquituberto Y hemos llegado ¡Ulala! Es la caverna de los Thwomps ¡Thwomps Cove! La caverna de los Thwompy Los Thwompirompi, ¿ah? Qué bonito va a estar esto, ¿ah? Esto va a estar muy interesante, pezuñuelos ¡Let's go! ¡Let's go, estrellita! A ver Qué bonita música Piranha Plank Cove Remixed A ver Ajá Podemos rebotar ahí Listo Chancadito ahí al Thwompirompi Ajá Ya está Ok Ya Ok Bueno, podemos usar todos los Thwomps Una mecánica interesante, ¿verdad? La de usar a los Thwomps Para que te abran, pues Para que sean como plataformas movibles Los Thwompirompis ¿No? Hay que darle acá Perfecto Saltito acá Saltito por acá Por acuya Golpecito allá Y tenemos nuestro primer Shard Nuestro primer Shardy Marty Venga para acá Y hay alguito, ¿verdad? A ver Solo cuatro monedas En serio Escóndeme algo más Un Shard O algo ¿No? Ajá ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buenote! Aquí hay que darle A eso de ahí ¿Ah? Y ahora ven Ya está Perfecto Hay que tener mucho cuidado ¡Oh! Esos son puntitas Espinudas ¿Ah? Esos de ahí abajo Son Espinuki Cookies ¿Eh? A ver Hay que darle Hay que darle Este compi Para utilizarlo De plataforma Al thompy Hay unas cuantas monedas Nada más Pensé que habría algo Algo más interesante Encima, ¿no? Como por ejemplo Un Shard ¡Miren! El dinosaurito ¡Oh! Por Dios Y este thompy Hay que saltar Al otro lado ¿No? Hay que saltar Al otro Lado Que ya está Perfecto Tenemos espinas ahí Así que hay que tener Mucho Pero que muchísimo Cuidado Acá arriba hay algo No podemos pasar por ahí ¿Eh? Ojito que nosotros No podemos atravesar Los bloques rojos Y ahora Ah, hay que liberarles El camino ¡Qué bueno! ¡Qué buenote! ¡Me encanta! ¡Me fascina! ¡Me fascina! Ya A ver Ajá Saltito acá Saltito por acá Volteretuki Perfectísimo Con Gauri Un poquito de agüita ¿No? Claro que sí Que se vayan estos pezuñuelos Y estos de acá Y estos de acuya Y estos de acuquilla Cuidado con este thumpy Ahí vemos el bloque verde ¿No? Supongo que hay que ¡Au! Supongo que hay que darle Ese bloque verde ¿No? ¿O no? Ah, no Es simplemente sólido Creo, ¿Ah? ¡Oh! ¿Y acá? ¿Habrá que darle Desde acá? ¡Oh! ¿Qué demonios? ¿Qué tengo que hacer acá? No sé qué hacer Primera vez que me pasa Que no sé qué demonios hacer, ¿Ah? A ver Acá hay un bloque verde Supongo que tengo que hacer Que él avance, ¿No? Ah, y arriba Ya Ok Ah, ya Ok Se quedó rebotando acá Ya Supongo que hay que Hay que llevarlo Hacia el otro lado ¿No? Ya Ajá Ya, ahora sí ¡Uy! Regresa Ya, ok Ya Regresa ¡Uy! No, ahí se Ahí se buggeó, ¿Ah? Ok Rebote Nada Qué duro esto, ¿Ah? Rebote No Rebote Au El problema es que Tengo que darle antes de que ¿Qué demonios? Esto es horrible esto, ¿Ah? A menos que ahí le dé No What? Ah, funcionó Funcionó, funcionó, funcionó Ya Uy, no Metí la pata, ¿Eh? Uy, se fue hasta Narnia No te creo, hermano Ya Cuando esté encaminado lo hago Ya Una Dos Ahora Fallé Cuando esté encaminado tiene que ser Ya, ahora Una Dos Plom Aleluya Oigan, duro, ¿Ah? Por favor, dame un checkpoint Que no quiero enfrentarme a eso otra vez Por favor Entrégame un checkpointo, jueguito ¿Ah? Entrégaselo a Lepe Pauri Oiga usted Oiga usted Ok, gracias por escucharme, jueguito Ah, muchísimas gracias Miren los espinudazos Un clásico también, ¿Ah? Oh No salté bien Un enemigo clásico Clásico indeed A ver, viene Longauri Ya Por ahí puede pasar Mario Más no los enemigos Lo cual es muy bueno Malísima jugada de mi parte Classic Mala jugada A ver Tenemos el dinosaurito Que hermoso el dinosaurito, ¿No? Y el Goombita Gris, ¿No? El Grey Goomba Urudez Ah, es lodito Por eso es que no podíamos Hacer walljump en esa cosa Recién me entero, ¿Ah? Recién me entero Ok, hay que tener cuidado Con este apestoso Vamos a pasar No más Eh, vamos a escondernos No más Tranquilito Ok Ya está Uy, ¿Qué pasó ahí? Oh, di voltereta hacia atrás Sin darme cuenta, ¿Ah? Estamos muy golpeados Pecuniles Estamos demasiado golpeados Quizá Lo cual No es bueno Para Don Mario, ¿Ah? No es bueno para Don Marrito Hay que encontrar Ya sea un hongo O un checkpoint Más rapidito que volando, ¿Ah? Ok, vamos a esperar un rato acá Ya Ok Vamos a darle a esto Perfecto Vamos, un Don Gauri, hermano Regálame un Don Gauri Ya está Ya, con dos hits Me siento más seguro, ¿No? Un poquitín más seguro Al menos, ¿Ah? A ver, hay que darle a esto Para que activen lo de ahí Kawara Y luego desactivamos esto Pero Kawara Aquí hay algo No hay nada Nanki, oigan Ya, este Vamos a mandarlo a las espinas Supongo Para destruirlo Y luego continuamos el avance Acá tenemos un Thompia Un Thompirompia Ya Uno Ah Mala mía Mala mía, mala mía, mala mía Ok Ya Ya Calmadísimos Bajamos Ok Podemos pasar tranquilitos, ¿Ah? Sin mucha preocupación Y no hay apuro en realidad Así que No hay que desesperar, ¿Eh? Perfecto Que baje el otro Tenemos ahora Oigan, que raro que no encuentre Ningún otro Shard, ¿Ah? Ya es preocupante Tan largo es el nivel Que no aparecen los Shardies O hay algo Que esté mal aquí Ah, quisiera yo saber, ¿No? O hay algo Que esté mal aquí Ok, hay que hacerle un caminito A lo Mario Maker 2 Esto, ¿No? A lo Marrito Makeru Dos Ahí va Ahí va el compi Excelente Nos abrió el camino Oh Hay un checkpoint ya Ah, no quiero morir Hemos Ah, ahí hay un checkpoint Nos escuchó Y me parece que acá arriba Hay un Shard Efectivamente, ¿Ah? Segundo, tercero ¿Cuál es? Me parece que es el segundo Recién, ¿Ah? Sí Larguito el nivel, ¿Ah? Larguqui cuqui el nivel Pero vamos bien Vamos bien encaminados, ¿Eh? Tenemos una banderolita Entramos por ahí Ya está Y, ajá ¡Piu! Creo que ya estamos Fuera de aquí, Mario ¿No te haces el presentimiento De que algo está aquí afuera también? Oh, por Dios ¿Un jefe? Oh, por Dios ¡Ay! ¡Qué genial! ¡Guau! ¿De dónde demonios Sale este thump gigante? Está todavía dormido Sorprendentemente Salgamos de aquí Antes de que se despierte Espérense ahí Oh, no El Goomba Demon Jejeje Goombuter ¿Realmente ustedes dos tontos Creían que podían escapar Tan fácilmente? No, mientras yo esté aquí Yo fui humillado Así que estoy aquí Para tomarme mi venganza Puede que no sea más fuerte Pero todavía tengo mis bombas Y un camino sin salidas ¡Cállate! Lo vas a despertar ¡Ja! Seré lo más ruidoso que quiera ser No hay nada que ustedes puedan hacer Para detenerme ¡Ahora! ¡Tomen esto! Oh, por Dios Lo despertó Lo despertó Oh, por Dios Lo despertó Oh, no Ok Ok Qué genial Tal vez Me tome mi venganza Otro día Tengo que irme de aquí Esto es malo Tenemos que correr Ahora ¡Let's go! ¡Qué genial! Me encanta esto Oigan Ok, tenemos que apurarnos Tenemos que ser veloces Porque si no Moriremos Y eso sí que no es bueno Vamos, Marrito Un Longauri Perfecto Tenemos que darle esta pezuñada Uy, fallé Apúrate Cuidadito Con el Thumpy Ok Y unas mini paralizaditas El juego, ¿no? Pero se entiende Se comprende Pezuñuelos Es un juegazo Después de todo, ¿ah? Un juegote Después de todo A ver Tenemos otro Longauri Una Chancaduki Otra Chancaduki Hay que romper eso Otro Thumpy Hay que Dale, por favor Dale, por favore Ok Ya, hay que estar siempre Lejos del Thwomp Que está súper molesto Recontra Molesto Ese Thwomp Pirompi, ¿ah? Ajá Ok, apúrate Por favor Ah, me voy a aplastar Uh, ya Rompe acá Oh Dios Ya, no pasa nada No pasa nada Marrito sigue en pie, ¿ah? Marrito sigue en pie Bajamos Ok Tenemos que esquivar eso Ahí está el Rainbow Shard, ¿ah? Listo Conseguido Tercer Rainbow Shard Del nivel Tercer y... Uy, ¿qué pasó? Hay algo arriba, ¿eh? Eso no es bueno Eso no es bueno Un Kikuki, ¿ah? Ya Uy, qué mala suerte Me agarró la puntita De la pared Qué pezuñada, ¿eh? Thwomp Cale Erites Bueno, volvemos por más, ¿eh? Volvemos por más Ok, ya estamos aquí, ¿ah? ¡Ay! ¿Otra vez? No te creo Por Dios Ok, ahora sí sale Ahora sí sale Pezuñuelosa Ya estamos Esperamos Perfecto Maravilloso Hoop Droop Gloop Ya está Ya estábamos lejos Mejor dicho, cerca Cerca de la salida Y escapamos ¡Piu! Otro escape con las justas Agarremos esa estrella Y salgamos de aquí Estoy de acuerdo contigo Starry Estoy de acuerdo contigo Mi queridísimo Starry Y bueno, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Mis maguitos y maguitas Al parecer aún nos queda Harto camino por recorrer En este juegazo Así que Pues si ustedes quieren que sigamos dándole Ya saben que tienen que hacer Apoyar Apoyen Con sus pulgarcitos arriba Con sus comentarios Y acá estaremos Para darle Más Mucho Pero que mucho más Ya estamos llegando a la isla de los Yoshis Ahorita mismo, ¿ah? Así que pues nada Yo me voy despidiendo No sin antes, por supuesto Mandar los tres Saluditos Del video El primer saludo Va para el gran y poderoso Jesus99 El segundo saludo Va para Silver Z Y el último saludo Para el gran Nicolás Vázquez A todos ustedes Les mando un enorme Enorme Abrazo Cuidados a todos Más y más Les quiero muchísimo Cuídense Hasta la próxima Chaucito Oigan Chau